Esta es la información a través de la cadena Radio Punto. Queremos darles a conocer información importante en este día que las autoridades dieron cumplimiento al estado de prevención. Retornaron a más de 300 hondureños entre núcleos familiares y personas que iban solas en esta caravana que ingresó desde el jueves y que siguieron ingresando personas en la frontera Corinto-Honduras. Nosotros conversamos con las autoridades locales, el gobernador departamental y la delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ellos nos dieron un panorama de esta situación y también lo que ustedes están enterando en este momento, cómo retornaron las autoridades a los hondureños en camiones y también en patrullas de la Policía Nacional Civil. Este es el reporte. Vamos a los conferencias, los policías que hay que ir, les invito a que voluntariamente regresen a su país, ya que la situación que están viviendo es muy crítica. Usted necesita poner transporte gratis hacia la frontera. Por favor, compañeros, no rellenos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Los policías que estamos concedentando para que retornen voluntariamente a su país. Ustedes llaman las unidades, las patrullas, tenemos buses, tenemos camiones. Por favor. El decreto de estado de prevención, esto lo que conlleva es que nosotros sigamos tomando las acciones respectivas, representación de nuestro señor presidente constitucional, el doctor Alejandro Yamatey, para efectuar los retornos de estas personas que entraron de forma irregular. Nosotros no vamos a realizar las acciones ahorita, preventivamente, estamos nosotros con el ejército y toda la fuerza policial respectiva, solicitándoles de forma voluntaria que ellos puedan retirarse hacia su país. Y les estamos poniendo la viabilidad con los vehículos respectivos. Algunas personas han accedido y a otras, pues, les hemos dicho efectivamente que, una, lo hacen de esta forma voluntaria o, en todo caso, vamos a tener que accionar para hacer ese retorno, ya que no es que estemos violentando ningún derecho, toda vez de que ellos no cumplieron con las normas sanitarias y de migratorias para poder ingresar al país. Eso lo que conlleva es que ellos se encuentran de forma ilegal. Documentalmente identificados, solo, sí, sí tenemos 78, pero numérica tenemos muchas, muchas más personas, por lo menos ahorita ha salido un camión del ejército con más de 50 personas hacia la frontera, entre niños, jóvenes, personas adultas, hombres y mujeres, y ahorita tenemos otras dos unidades, acá también en el cruce, ya llenas de personas migrantes que van a ser retornados y vamos a esperar que venga el vehículo respectivo para que se los lleve. Ya estando en Guatemala, un menor de edad falleció arrollado por un vehículo pesado. Esto fue lo que muchas de las personas, muchos de los migrantes hondureños, los hizo declinar y mejor regresar a sus tierras. Desde Izabal para Punto Informativo, periodismo que da la cara, un reporte de Carlos Cruz.